Ok, ok, este es el video número 544 del curso de proyectos de software. ¿En qué quedamos en el video anterior? Miremos el historial, inclusión de la localización español para MomentJX. MomentJX es la librería que nos permite trabajar con fechas, fechas y horas. Una librería supremamente poderosa. No es exageración. Listo, esto lo puedo cerrar. Llegamos aquí. Los nombres de los días, de los meses, están en español. Otra tarea que tenemos pendiente en esta interfaz es formatear, para que quede con separador de millares, los valores de las tarifas. Los valores que aparecen entre paréntesis. Entonces, vayamos al código en donde se imprime este contenido. Por acá está, por acá está. Aquí está. En parqueos, esta ventana pestañera podemos cerrar. Parqueos.html Listo. Aquí está celda. Parqueo. Placa vehículo. Timer. Actualizar total. ¿Dónde se forma el valor? Módulo celda. Ok. Ok. Este es el valor que necesitamos formatear. Es este. Entonces, hay una función que nos permite lograr ese objetivo. Esa función la dejamos en algún archivo de utilidad. A ver. Formatear dinero. Ah, ok. A ver, llamemos a esta función acá. Cerramos aquí. Creo que ahí está bien. Revisemos, a ver, control R. Seleccionamos la sede. Pero no tiene efecto. Bueno, esto es cuando se agrega un vehículo a la tabla. Busquemos la sección en donde se... Aquí, tarifa, costo, nombre. Aquí está. Este bloque de código corresponde a la generación de los registros que ya están en la base de datos. Cuando damos clic en seleccionar sede, seleccionamos una sede. Ahí ya está. Era básicamente el cambio que necesitábamos. Aquí sí hay que cambiar algo. Vayamos en donde efectuamos el cambio anterior aquí. Necesitamos averiguar si el parqueo es arrendamiento. O sea, a ver, copiamos esto. Aquí puedo crear estas variables en este forEach. Es arrendamiento. Celda. Ok. Celda. Arrendamiento normal. Entonces, el contenido de esta sección vendría a ser básicamente lo que hay en la variable. Celda. Arrendamiento o normal. Ese valor se determina aquí. El valor de esa constante. A ver. Demos clic en seleccionar sede. Seleccionar. Ahí hubo problema. Veamos a ver. Tarifa reading. Can't read properties. O undefined. Cuando se listan los parqueos. Ahí hay un problema. Entonces, un commit que diga, antes de, un segundo, el formato de, del precio de la tarifa. El que está en paréntesis. Ok. Tenemos que resolver este problema. Esta función se llama desde aquí. Cuando se hace la consulta a parqueos activos. Sede. El ID de la sede. Parqueos activos. Busquemos en roads. Es este. Porque esto no tiene la información de la tarifa. Vehículo. Tarifa. Pero si aquí está. El error que nos está dando en esta línea. Bueno, aquí no se muestra. Está diciendo tipo vehículo. Lo hace parqueo. Tipo vehículo asignado. Bueno, en este caso los valores hay que sacarlos de forma distinta. Parqueo. Bueno, viene data. Esto es cuando se hace la consulta para obtener los parqueos activos en data. Accedemos a vehículo y ahí leemos la tarifa. Esta variable parqueo. Parqueos. Fijámonos al código. Aparqueos.html Sería, digamos, vehículo. Vehículo. Tarifa. Y de desarrendamiento. Faltaría agregarle ese valor. Arrendamiento. Ok. Vamos a ver si con esos cambios que le acabo de efectuar es suficiente. Sí. ¿Qué hice? Básicamente le agregué esta propiedad a la respuesta que da la operación de ruta que permite obtener los parqueos activos para una sede dada. Y aquí, claro, queda la propiedad y básicamente la leemos aquí. Es arrendamiento. Si es arrendamiento, deja el texto es arrendamiento. En caso contrario, deja la cadena que está formateada para presentar números. O sea, números como tal en formato monetario. Lo que ya habíamos hecho antes. Un cómic. Un cómic que diga agregación del atributo es arrendamiento sobre la respuesta. Arrendamiento. De parqueos activos. Estos cambios los podemos subir al repositorio remoto. Ahí están. Ahí están. Y que podríamos hacer ya en el siguiente video. Hay algo que está pendiente y es que aquí en total no debería mostrar nada si es un arrendamiento. Aquí debería ser distinta la cuestión. Ok, sí. Entonces. Podríamos sí mostrar un valor fijo, pero no cambiante. O sea, la persona ya pagó y se supone. A ver, regresemos al modelo relacional. Desde ahí podemos obtener muchas respuestas. El arrendamiento. Vendría a tener un cálculo. Porque, a ver. En el arrendamiento especificamos el vehículo. Este arrendamiento tiene una tarifa. Y viene dada por... Por los... Sí. O sea, puede ser por minuto, hora, día, etc. Los tipos de tarifas que tenemos disponibles. Y cómo sería el producto. Digamos, si él paga por un día. Básicamente el valor ya sería fijo. Ya sería fijo. No cambiaría. En caso de que ya haya superado el tiempo de arrendamiento. Se coloca en rojo. Y le va a avisar al operario. Podemos, en esta tabla. En esta celda específicamente. Si es arrendamiento. Y ya pasó el tiempo de vigencia del arrendamiento. Básicamente, se empieza a cobrar más. Si el vehículo permanece aún en el parqueadero. Se deja... Se podría dejar la misma tarifa. Y se cobraría el extra. Lo que ya pagó. Listo. Eso ya se da por descontado. Pero estaría pendiente el tiempo adicional. El tiempo adicional. Se cobraría, digamos. Si es por día. Se cobra. Puede ser. Digamos. Eso puede venir establecido por las políticas. Del parqueadero. Pero nosotros esto lo podemos dejar de forma genérica. Y es que sigue cobrando. Por día. Podemos dejarlo por día. ¿Por qué? Porque si ha pagado un arrendamiento por un año. Y se pasó al día 366 o 367. Según si es año bisiesto. O no. Entonces. No vamos a cobrar todo otro año. Porque es injusto. No hay justificación para ello. Cobramos mejor el día. Ok. Es lo más estándar. Sobre ese. Sobre ese elemento. Trabajaremos. Sobre esa tarea. Trabajaremos. En el video. Que sigue. Adiós. Salta. Salta.